De última hora en la comuna de Cerro Navia, Fabián Collado tiene datos de una situación, un incidente con una balacera. Adelante Fabián. Exactamente Gonzalo, donde una persona que no tenía absolutamente nada que ver, está gravemente herida por un impacto de bala en su cabeza. Todo esto comienza cerca de la 1.20 de la tarde en Salvador Gutiérrez con Neptuno, cuando Carabinero se percata de un vehículo que tenía encargo por robo. Por eso es que inmediatamente intentan fiscalizarlo, pero se da a la fuga y se genera una persecución policial por diferentes calles del sector. Aquí en Miguel de Cervantes, con la calle Cerro Navia, una persona, un vecino, estaba cruzando en su bicicleta cuando recibió un impacto de bala que se desconoce hasta el minuto si es de los delincuentes o de los propios carabineros. De hecho, quedó atendido en el piso, fue atendido rápidamente, trasladado hasta un recinto asistencial, el SAPU local y posteriormente hasta la posta 3, donde se encuentra en estado de gravedad. Además, a pocas cuadras de este lugar, uno de los delincuentes se resultó herido con un disparo en el glúteo y fue detenido por parte de la policía y llevado hasta el mismo recinto asistencial mencionado anteriormente. Ahora, en este lugar, en este sector, estamos hablando de Miguel de Cervantes de Cono, calle Cerro Navia, está acercado todo el punto con el fin de los peritajes que se van a realizar. Además, estar atento al estado de salud de esta persona que se encontraría en un delicado estado en estos instantes y poder verificar tras los peritajes si, en definitiva, el impacto de bala que llegó en su cabeza fue por parte de los delincuentes o de los carabineros, tras lamentablemente haber estado en medio de esta intensa balacera en la comuna de Cerro Navia, Gonzalo. Muy bien, Fabián. Bueno, seguimos atentos ahí al desarrollo de esta noticia. Gracias por los datos. Muy buenas tardes.